¡Suscríbete al canal! Lo puedo compartir y si no, no abuses, Mauricio, porque vos de algunas cosas te gusta abusar. Vamos a comenzar con esta devolución que nos quedó pendiente. ¿Lista, Nanu? Lista. ¡Cris! Nanu, veo dos entregas diferentes. Contame cuál es la de casa y cuál es la de hotel. La de casa es la que está en el platito más hondo, tipo bolsito. Ok. Es lechuga y tomate con una vinagreta clásica. ¿Y la de hotel? Y la de hotel tiene un mix de distintos verdes. Tiene panceta crocante, pollo, palta, queso, una endivia grillada y tiene un aderezo a base de mostaza.